Sí, como decís, buen día. Andamos ya con las nenas por las calles vendiendo numeritos para lo que es este viaje que tenemos de invitación al Estadio Avefeni en San Luis. Bueno, ¿cómo surge esta invitación? ¿Cómo llegan a hacer este contacto? Bueno, esta invitación surge del año pasado, a la cual nos llega la invitación de un torneo que hacen ellos ahí en San Luis, en Jepu, no en el Estadio Avefeni, sino en Jepu. Así que, bueno, hablando, teniendo el contacto, mandándoles mensajes, logramos que nos inviten y con la posibilidad de estar ahí en el Estadio Mundialista, ¿no? Bueno, la idea, por supuesto, es ir a hacer algún partido seguramente, pero más que todo observar un poco cómo es la estructura que tiene esta institución. Sí, la idea, más de todo, es, como dijiste, hacer un viaje que las chicas experimenten en lo que es la superficie esta, que es superficie mundialista, ¿no? Sintético de agua, a la cual, bueno, por experiencia nunca he tocado ni pisado, y las nenas creo que tampoco. Así que, bueno, ir a pasar lo que es un fin de semana lindo jugando al hockey y, bueno, teniendo esta oportunidad. ¿Se van a encontrar con algunos otros grupos, equipos, que viajarán con el mismo fin? Sí, va a jugar el seleccionado de San Luis, su 14, va a estar el mismo club que nos invita, Jepu, y va a haber otro club más que, algo de Perón y Eva se llaman, pero no me acuerdo bien cómo es, Libertad y algo así, bueno. Y, bueno, así que vamos a tener lo que es llegar el sábado a las 10 de la mañana, me pidieron, cosa de estar más o menos 11 de la mañana, jugar el primer partido, después, bueno, almorzaremos y después seguiremos jugando a la tarde y al otro día a la mañana nos levantaremos y más o menos cerca de las 11 y media jugar el último partido. Bueno, ¿el grupo cómo se prepara para esto? ¿Cómo lo espera? ¿Con qué expectativas? No, las chicas, imaginate, están ansiosas de ir, así que, bueno, ahí estamos en la calle ahora vendiendo todo a numerito, así que, bueno, ojalá tengamos una buena colaboración de lo que es el pueblo para que se nos abarate más de todo el tema de transporte, que hoy está muy caro, ¿no? ¿Y el hospedaje? El hospedaje nos albergan ahí en el mismo estadio, en el estadio ahí tiene hospedaje. Bueno, una hermosa experiencia para las chicas conocer estas estructuras, ¿no? Sí, sí, como te dije, más de todo uno que llevarla, que disfruten ese fin de semana, y, bueno, para hacer lo que es un cierre también invernal con las chicas, ¿no? ¿El torneo por ahora en un parate por las vacaciones? Sí, tenemos el receso invernal, así que, bueno, yo creo que el torneo va a estar arrancando entre el 14 y el 8 de agosto, más o menos. ¿Sabés qué compromisos tienen de ahí en adelante? Sí, tenemos que jugar lo que es play-off de su 14, a la cual, bueno, por razones climáticas se suspendieron y, bueno, y después de ahí que se jueguen los play-offs, arrancará el torneo como la primera etapa. Nos veremos después del viaje, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, por siempre estar atentos a lo que estamos haciendo.